¿Cómo se termina esta jornada del Día Mundial del Reiki con un compromiso personal que adquirí yo el año pasado al reconstruir toda la información respecto a una herramienta que sirve de ayuda a todo reikista? Luego, esto no es un reiki nuevo, quiero que quede claro desde el principio, no es un reiki nuevo, no es un reiki karuna, no es un reiki japonés, no es hikiden, no es toda esa cantidad de reikis diferentes que hay. Esto es una herramienta de ayuda para cualquier reikista de cualquier reiki. Han hecho hincapié los que han transferido esta información en decir esto, no queremos más líos, queremos una herramienta. Vais a ver esta herramienta para qué sirve y qué potencia tiene y por qué la presentamos en este Día Mundial. Aunque llevamos tiempo haciendo cursos y talleres de esta herramienta durante este año, queríamos presentarla en este congreso, de alguna forma, para que todo el mundo la conozca. Ahora, existe un taller grabado en vídeo en la red, bastante extenso, ¿vale? Entonces, se puede aprender en la red. El objetivo es que se extienda y se utilice, las personas que lo quieran usar, lo más posible. ¿Por qué? Porque tiene una utilidad muy profunda en el tiempo en que estamos viviendo. Ahora lo voy a explicar, ¿vale? Bien, en principio, el reiki one aparece un poco de historia muy rápida, es decir, que aparece el Día Mundial del año pasado. Se reciben 15 símbolos, símbolos de origen desconocido porque donde los tenían, dijeron que fuera dado por un personaje llamado One, que no tenían copyright y que ahí estaban y los ponían porque tenían que ponerlo. Hablamos con ellos, digo, pero no me lo puedo decir, no nada más, ¿no? Bien, y se dijo eso después de testarlos y comprobar que los símbolos tenían un potencial muy fuerte. No eran símbolos normales, vamos. ¿Cómo se hace eso? Gente que trabaja con arquetipos, con radiestesia, con terapias energéticas, vio que habían algunos muy poderosos, muy potentes. Entonces dijimos, bueno, esto aquí, aquí hay algo. Entonces empezamos a recibir información. Algunos que tienen dotes de canalización, vamos, nosotros somos bastante escépticos en ese sentido. Pero bueno, empezamos a recibir información, estuvimos mirándola y ya empezamos a moscarnos un poco cuando esos 15 símbolos dijeron, no se usan solos, se usan en bloques de tres, en tríadas. Porque la tríada, sabéis, vosotros que sois seres humanos de la tercera dimensión, la tercera dimensión, sabéis la capacidad que tiene el tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tríadas formalizan y focalizan un potencial casi infinito a las partes que lo componen. Entonces dijimos, bueno, pues tríadas, cinco entre tres, quince entre tres, cinco. Lo asombroso fue que esas cinco se proyectaran sobre los cinco principios de Reiki, que todos los que hacen Reiki los conocen. Solo por hoy no me enfadaré, solo por hoy no me preocuparé, solo por hoy seré honesto, bendiciré los dones que me da la vida y seré agradecido. Esos son los cinco principios. Y cada una de esas tríadas se proyecta sobre cada uno de los principios Reiki. Pero no paro la cosa ahí, es que los budistas trabajan con cinco budas y también se proyectan sobre los cinco budas, cinco budas de esa nación. Y digo, ostras, esto es mosqueante, esto empieza a ser preocupante. Bueno, señor, los taoístas trabajan con los cinco elementos, la tierra, el aire, el agua, metal, la madera. Bueno, pues también se proyectan sobre los elementos. Bueno, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, pues que es un sistema que se proyecta integrado a nivel multidimensional. O sea, que tú, dentro de tu capacidad de información y conocimiento, puedes usar este tipo de herramienta para conseguir el objetivo que tú quieras. Fijaros lo que estoy diciendo. Conseguir el objetivo que tú quieras. ¿Por qué se da sobre el Reiki de Usui, sobre el Reiki original, sobre el Reiki? Porque el Reiki de Usui tiene una cosa muy importante. El reikista que no trabaja y no llega hasta cierto nivel, no lo sabe. Y es que el Reiki, cuando uno activa el nivel adecuado, permite potenciar cualquier tipo de símbolo. Y cuando digo potenciar, quiero decir activar. Y activar quiere decir que ese símbolo tiene funciones asociadas. No solo es un dibujo. Es, como dicen los arquetipos de sanación de Colin Bloy, son elementos que trabajan activamente, energéticamente, sobre el cuerpo humano. Y sobre elementos humanos. Entonces, estos símbolos se deben activar para conseguir ese potencial. No sé si me estáis entendiendo, pero voy a ser más claro. Reiki de nivel 1. El Reiki de nivel 1 tiene tres connotaciones para todo el mundo. Es un desarrollo de camino interior, del material al espiritual. Existen caminos diferentes para conseguir ese camino. El Reiki lleva de un camino material a otro espiritual, por diferentes caminos. Y ese desarrollo del camino espiritual y camino interior consigue procesos de sanación, de curación. Pero además también decía Usui, decía, y además también nos da, es una búsqueda de la felicidad. Y yo añado a esas tres otra, que es la función de servicio hacia los demás. El Reiki, toda persona que es Reikista, le gusta dar Reiki a la gente. Regalar Reiki a la gente. Hacer feliz a la gente. Entonces, son desarrollo del camino interior, proceso de sanación, búsqueda de la felicidad y servicio hacia los demás. Esos son los cuatro factores que da el Reiki. Y además, el Reiki tiene una cuestión muy específica, que poca gente lo sabe. Y es que los occidentales proyectamos Reiki solamente. Y no buscamos explicación a los símbolos que vemos, a las luces que visualizamos, a los sentimientos que tenemos. El Reikista no es una persona que solamente deje fluir Reiki, sino que hay una formación que nos atraviesa. Y como dice, es que a mí mi maestro me ha dicho que yo soy un emisor. Y a mí lo que le dé a este paciente, a mí no me afecta para nada. No me deja afectar para nada. Pero me pasa información. Y llegan los japoneses, los occidentales, y dicen, es que eso que tú dices, ese canal de información que pasa por ti hacia arriba, es el que regula el flujo que pasa por ti de Reiki. ¿Y cómo le llaman a los japoneses? Le llaman Biosen. Le llaman Biosen. O sea, que hay una cosa es el Reiki que yo proyecto a una persona y otra cosa es la información que esa persona me está haciendo pasar por mí hacia planos altos, hacia los médicos del cielo. Le llaman Biosen. Es información. Y algunos la captamos. En forma simbólica, en forma de colores, en forma de lo que sea. Entonces ellos le llaman Biosen porque detectan zonas energéticas, bloqueos energéticos, le llaman Biosen porque es bultos energéticos que hay que disolver, bultos enfermos. ¿Qué hace el Reiki One con estos quince símbolos? El Reiki One lo que hace es, coge esa información que subes arriba y lo que hace es focalizar al Reiki a través de cinco tríadas, cinco lentes que focalizan hasta un nivel interno del ser humano desconocido hasta ahora. Es decir, yo puedo aplicar una tríada para quitar y eliminar transferencias generacionales, karma generacional, karma que yo no soy consciente de que lo tengo encima de mí. Y eso lo hago con una tríada concreta. ¿Qué puedo hacer con una tríada? Conseguir que la frecuencia de la sabiduría, la iluminación, se mantenga en mí durante todo el tiempo necesario que me haga falta para conseguir un objetivo. Cosa que el Reiki tradicional, pues, no lo hacía. Entonces es una herramienta que nos permite ampliar, como pone aquí, la información que sube de Reiki hacia arriba y el canal de Reiki ampliarlo porque lo focalizamos como si tuviéramos una lente de aumento que dice aquí hace falta limpiar el hígado. Voy a poner el color del hígado que es el verde y lo voy a focalizar sobre el hígado y todas las funciones asociadas al hígado, rabia, enfado, ira, todo lo que lleva. Y todas las funciones que lleva mentales y todas las funciones que lleva astrales y todas las funciones que lleva de diferente nivel. Bien, entonces, vamos, con esto que os he explicado, que es la base de todo el tema, ya está dicho todo. Es decir, en las tríadas lo que son, son focos. Es como los símbolos, pero potenciados. Los símbolos de Reiki, pero potenciados. Focalizo para un tema concreto esta tríada. ¿Cómo el Reiki One trabaja? Es necesario tener el Reiki normal, de nivel 2 por lo menos, porque se trabaja con símbolos. Lo ideal es tener el símbolo en nivel 3. ¿Por qué? Porque en nivel 3 tienes el cuarto símbolo. El cuarto símbolo, el Reiki Usui, tiene un cuarto símbolo que es el Daiko Mio, que es el que permite activar los símbolos. Permite hacer iniciaciones, sintonizaciones, transferir energía, hacer muchas cosas. Lo ideal es que tengas el nivel 3, pero con nivel 2 nos dijeron también, también lo pueden hacer. Porque trabajan con símbolos. En general, son activación de símbolos. Aquí está el medio de la cuestión. Estos son los cinco principios, los cinco Budas, gráficamente en colores. Aquí está explicado todo lo que os he dicho antes. Nosotros entraríamos por la zona azul de abajo, que es el Buda del imperturbable, que es el que refleja la aceptación. Haríamos un primer proceso de aceptación de lo que somos, de dónde estamos, de lo que la vida es y representa para nosotros. Pasaríamos al amarillo, proceso de conexión. ¿Con quién? Con mi ser superior, con la fuente. Recibiríamos la iluminación en ese tercer símbolo rojo. En el cuarto, el verde, estaríamos con un nivel de sabiduría y conocimiento tan profundo que estaríamos en el nivel del acierto infalible, del éxito, de la eficacia, de la abundancia. Y por último, el quinto. ¿Cuál es el quinto? La gratitud. La gratitud es la manifestación máxima del amor. Ese es el proceso del camino que representan cada una de las triadas. Y están representados los nombres, son nombres japoneses bastante raros, que están ahí, el Han Sendor, Katse Chen, Furupioso. Nosotros los hemos dejado en japonés, aunque hay una traducción en español. Bien, aquí están los quince símbolos y las triadas. Aceptación, conexión, iluminación, eficiencia y expansión, o gratitud. Y cada uno representa un elemento. Agua, madera, fuego, tierra, metal. En el curso que está explicado en la red, todo eso está ampliado y está focalizado sobre temas concretos de enfermedades de diferente tipo. Como bien he dicho antes, es una herramienta, no es un Reiki nuevo. Entonces voy a enseñaros, porque no quiero esta conferencia que se enrolla mucho y tengo un cuarto de hora nada más, voy a enseñaros una tríada para que veáis toda la información que lleva este Reiki, esta herramienta y lo maravilloso que es. Hay una tríada que es la tríada de la eficiencia, del éxito, de lograrlo todo, de conseguirlo todo, de la abundancia. Y está formada por tres símbolos de esos cinco. El Shenzan, que es victoria. El Chihai, que es éxito. Y el Yosite, que es equilibrio. Vamos a ver cómo se aplica esta tríada, se aplica así, como está ahí. Y cómo actuaría. Vamos a ver los símbolos. Este es el símbolo del Shenzan, la victoria o el triunfo. Se usa para la obtención de beneficios por el éxito de un proyecto espiritual, familiar, laboral, económico. Se me va a decir que estos símbolos trabajan en entornos domésticos y empresariales también. Yo enfoco siempre por la salud, porque es lo que trabajo. Pero también se proyectan en proyectos laborales. Fijaros bien que el símbolo está grabado en piedra. Vamos a enseñaros cómo se pinta realmente. Vamos a ver los tres. Vamos a ver cómo se pinta. El Shenzan victoria representa que existe un nivel en este plano, que es el uno. ¿Lo veis ahí el uno? A ver si lo tengo aquí pintado. Aquí está. El uno. Y ese uno lo que hacemos es que la victoria se desplace en nuestro campo, en nuestra vida y se extienda con un flujo continuo, que lo que quiere decir ese dos es que no es un flujo infinito, sino es un flujo continuo, permanente, durante un tiempo limitado. Uno, dos. Y se proyecta en dos espacios. Un espacio es el lógico y formal y otro el creativo. ¿Lo veis ahí? Tres y cuatro. Son dos aspectos yin y yang de las cosas. Y sobre todo el creativo, el intuitivo, que es el que tiene acceso a una realidad más profunda, sigue generándose continuamente con el cinco. Y se expande en nuestro plano y sigue expandiéndose hasta conseguir la victoria, el siete. ¿De acuerdo? Es una explicación muy sintetizada. En el curso hay explicaciones más profundas, más extensivas. Aquí lo que quiero es que tengáis una idea clara, ¿vale? El senzan, victoria. El shihai, éxito. El éxito va unido a la felicidad. Parte de una actitud y creencias en total integración con la luz de la vida. ¿Qué hace este símbolo? ¿Cómo se traza? Se traza en lo que está diciendo este símbolo es que de la parte del universo donde corresponda, fluye esa energía reiki necesaria para proyectarse sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo, sobre la aplicación laboral correspondiente, sobre el enfermo adecuado. Entonces, eso se proyecta dentro del ser humano o dentro del entorno empresarial en dos áreas muy concretas. Fijaros que siempre estamos dando vueltas con la integración del yin y el yang, de dos aspectos distintos. Aquí la cajita, que es el 3, 4, 5, se divide por la mitad y aparecen dos áreas equilibradas e integradas, pero una reflejando un aspecto yin, que es el 7, y otro aspecto yang, que es un círculo. Son diferentes. El yin es recto. Dirección, cantidad, formato. Es lógico. Y el círculo es un símbolo con un potencial energético brutal desde el punto de vista intuitivo. Cuando un círculo se cierra, algo se ha manifestado. Es el yin y el yang a nivel de hemisferios, a nivel del mundo. El mundo se creó con una expansión de un principio, pero luego aparecieron dos enseguida. Todo tiene yin y yang. Todo tiene un principio dual. Aquí lo que están diciendo es que, para que haya éxito, tiene que estar integrados a los dos aspectos de forma lógica y sencilla y simple. ¿Y eso proyectarse dónde? Proyectarse hacia las acciones que nosotros realicemos. 9 y 10. ¿Lo veis? La persona que tenga el segundo nivel o el tercero, que haya hecho el curso de simbología Reiki, lo entenderá. Y el yosite, relaciones, es necesario para tener éxito, tener acierto, infalible, no equivocarse, estar en un nivel de relaciones totalmente equilibradas, perfectas. Porque si no hay una relación con el entorno y a nivel interior y exterior equilibradas y perfectas, no puede haber victoria ni éxito, ni felicidad, ni abundancia, ni nada. Hay un destrozo total del sistema. Una empresa funciona bien cuando existen unas relaciones concretas y estables entre elementos de la misma y en el organismo pasa lo mismo. Entonces, en esas relaciones, en ese símbolo yosite, lo que está ocurriendo es que la energía baja aquí, en el 1, en el 2 se extiende alrededor nuestro, en un litro determinado por el 3, y se proyecta, haciendo que cualquier elemento distorsionante 4 sea totalmente eliminado, sea quitado. Lo que no existe en equilibrio con la relación de los elementos que parten dentro de mi estructura, de salud o de empresa, es totalmente borrado del mapa, quitado, transmutado, eliminado. Y eso son una triada, de todas las que os he estado hablando. Luego está la gratitud, que a mí me gusta mucho, que es el Virukai, que es el amor. Con esto acabo, no hablo de más símbolos, porque son 15. El Virukai, el amor, fijaros bien qué connotación tiene. Desde arriba, el plano más alto, donde se genera la creación, el 1, baja la energía de creación de nivel. ¿A dónde baja? A mi mundo. ¿Y qué hace? Se distribuye a los lados de cuatro cuerpos. El físico, tres. El emocional, cuatro. El cinco, el mental. ¿Y el otro, dónde está? El sexto no está. ¿Dónde está? ¿Pegadito a dónde? ¿El espiritual dónde está? ¿Pegadito a dónde? ¿Dónde? Arriba, a la fuente. Para generar amor, en estas condiciones, en este símbolo one, hay que estar conectado a la fuente a nivel espiritual. ¿Y esa proyección qué hace? Equilibrar la dualidad. Integra la dualidad. Ese yin y yang que hemos visto anteriormente está integrado en este símbolo. Mirad el yin y el yang donde está, el seis y el siete. Ahí los dos quietecitos. Uno para allá y el otro para acá. Barquito va y barquito viene. Me balanceo por un lado, me balanceo por el otro. Virukai, el símbolo del amor en one. Toda esta información que estoy hablando, claro, cuando empezamos a sentirla, porque esto se siente, se siente, pues vimos que era una herramienta tan bonita y tan maravillosa que no podíamos hacer otra cosa más que transferirla. Aquel que la quiera conocer, pues se la regalamos. regalada. Está la información en la red, está el curso en la red y si hacemos algún curso, pues algún taller lo hacemos, vamos, barato. Coste de la sala, coste de las fotocopias, libros, apuntes, etc. Ya os digo que está en la red. ¿Dónde está en la red? ¿Dónde está en la red? Aquí está. Taller online. Reiki One. Fíjate que fácil. HTTP, ReikiOneBlogspot.com.es Ahí está el taller. Y el día mundial, reiki.gmail.com podéis pedir el manual que yo lo mandaré. Os mandaré un enlace donde lo podéis descargar. Ahí tenéis todo el taller de los quince simulos, las tríadas, las esencias que hay, esencias asociadas. Vamos, es una herramienta. Nosotros hemos dicho de presentarla aquí porque no queremos que se pierda. Queremos que aquel que la quiera usar, la use. Está ahí para usarla. No queremos copyright. Vamos, no queremos nada. No queremos ganar dinero, no queremos saber nada. No queremos comercializarlo. Así que, ahí lo tenéis. Pago esto y disfrute. Espero que, con esta explicación y con toda la información que hay, pues, la uséis, la utilicéis y comprobéis comprobéis que es una herramienta dada por alguien que no es de este mundo, por los hermanos de la luz, ¿vale? Y además, os voy a decir una cosa, la forma de aplicar estos quince simulos, lo primero que hay que hacer uno es aplicárselo a uno mismo para ver lo que le pasa y después aplicárselo a los demás. La forma de aprender Reikiwan es aplicárselo a uno mismo, ¿vale? Esos cinco triadas, una especie de símbolo de caracol, ¿vale? A aplicárselo a uno mismo. Y esto lo hemos hecho en honor al maestro Mikau Sui. ¿Por qué? Porque este maestro, que vamos, yo le tengo un aprecio con cada vez que me enseñe y conozco sus historias me, me, lo tengo más cariño, en la época que descubrió él esto habían sectas familiares y él podía haberse lo que dado, toda la información que recibió y en cambio la compartió en Japón con todos los que querían aprenderla y gracias a eso hoy, hoy hace 92 años pues que lo descubrió tenemos la suerte de tener millones de Reikizas en el mundo que lo harán mejor o lo peor pero proyectan su energía del amor, del corazón sobre todo el planeta esa es la base así que muchas gracias por estar aquí por haber estado todo el día hacernos compañía y espero el año que viene pues que estéis también aunque estamos todos ¿vale? gracias